Tuvo lugar la ceremonia de graduación de la promoción de bachilleres 2019 del Liceo Rodolfo R. Llinas. La rectora de la institución educativa destaca el alto nivel académico de sus estudiantes. Una promoción más y entregamos a Barranca Bermeja, Santander y a Colombia, personas de bien, chicos con valores y obviamente una promoción con un alto nivel académico y pues obviamente con pruebas a ver reconocidas. Nuestros estudiantes del Liceo Bíblico Rodolfo R. Llinas año tras año se gradúan no solamente como bachiller, bachiller académico con énfasis en inglés y en tecnología y lo más importante, somos pioneros en valores. Ciudadanía de Barranca Bermeja y de Colombia, bienvenidos al Liceo Bíblico Rodolfo R. Llinas donde educamos con amor, con disciplina y una educación integral. Estamos en matrículas abiertas. Los propios gradados resaltan la importancia de su meta alcanzada. Pues es un paso importante para la vida porque ya puedo empezar a estudiar para poder ser un profesional y pues no, sinceramente estoy emocionado, un poco nervioso de que me para el futuro. Pero pues bien, feliz, alegre y esperando que me haga bien en la vida. La atención es muy buena, los centros académicos también son muy buenos, es recomendado en parte mía en la institución por los derechos que enseñan y por en general otros factores que son muy buenos. Significa mucho para mí porque toda la vida he estudiado en el Rodolfo y pues es un logro más para mi futuro. Porque pues es una gran opción, porque ahí nos orientan sobre qué queremos ser en un futuro. Significa otro alcance más en mi vida, un ciclo que culmino y otro ciclo que comienzo que es el estudio en la universidad. El Liceo Rodolfo de Rellinaz tiene sus matrículas abiertas para el nuevo ciclo académico de 2020.